Grande y maravillosa Son tus obras, Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos Oh gloria a Dios, aleluyame Oh gloria a Dios, aleluyame Temele a Dios y dale gloria La hora de su juicio ha llegado Alabada aquel que hizo Los cielos y la tierra Y el mar y la fuente de las aguas Oh gloria a Dios, aleluyame Oh gloria a Dios, aleluyame ¡Gracias! Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos Oh gloria a Dios, aleluyame Oh gloria a Dios, aleluyame Temele a Dios y dale gloria Oh gloria a Dios, aleluyame La hora de su juicio ha llegado Oh gloria a Dios, aleluyame A Dios, aleluyame Música ¿Quién no te temerá, oh Señor, ni glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán, oh gloria a Dios, aleluyame, oh gloria a Dios, aleluyame. Gracias por ver el video. Yo sé que amar es lo más bello, divina sensación que sublimiza. Haciéndome sentir cerca del cielo, vaya a pesar de saber que tiraniza. Yo sé que cuando el amor llega, la paz del corazón termina. Y sé que aunque todo, todo se entrega, hay algo que siempre nos lastima. Y sé que aunque todo, todo se entrega, hay algo que siempre nos lastima. Lo sé, lo sé, y sin embargo te amo, y sufro al saber que te quiero. Ya ves que nada, nada te reclamo, me das la vida sin saber que muero. Ya ves que nada, nada te reclamo, me das la vida sin saber que muero. Lo sé, lo sé, y sin embargo te amo. Y sufro al saber que te quiero, ya ves que nada, nada te reclamo, me das la vida sin saber que muero. Ya ves que nada, nada te reclamo, me das la vida sin saber. Que muero. Recuerdo cuando andaba a solas sin Cristo, cuando triste lloraba mi tripulación. Enfermo y casi muerto, errado el camino, era mi destino. Angustia y dolor. Enfermo y casi muerto, errado el camino, era mi destino. Angustia y dolor. Angustia y dolor. Pero le conocí, y mi vida cambió, porque llegó hasta mí, con dulce y grande amor. Angustia y dolor. Nada me dio este mundo más que desventuras Amores pasajeros, engaño y traición Pesares en el alma y amargos desvelos Y hondo desconsuelo en mi corazón Pesares en el alma y amargos desvelos Y hondo desconsuelo en mi corazón Pero le conocí y mi vida cambió Porque llegó hasta mí con dulce y grande amor Me perdonó, me consoló Y hoy Cristo vive en mí porque llegó a vivir aquí en mi corazón Me perdonó, me consoló Y hoy Cristo vive en mí porque llegó a vivir aquí en mi corazón Cuando la nostalgia llegue a tu ventana Y tú estés cansado de tanto llorar Deja que se vaya, no salgas a verla Pero si es la ingrata que vuelve a tu lado Tarde arrepentida pidiendo perdón Deja a la que llore, que sufra y que sangre No le des cariño, que nada es verdad Deja a la que llore, que sufra y que sangre No le des cariño, que nada es verdad Y si es tu destino Se viene la queriendo Piensa que ha sufrido con miedo el corazón Trata de olvidarla pues nunca te quiso Que mal te ha pagado, la vida es así Trata de olvidarla pues nunca te quiso Que mal te ha pagado, la vida es así Hay caminos que a nombre de ti Le parecen derechos Pero dice la Biblia que caminos de muerte son Hay caminos que a nombre le parecen derechos Pero dice la Biblia que caminos de muerte son Pero tú, amigo querido Como eres precavido, no vas a perecer Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición Porque estrecha es la puerta y a costo el camino que Cristo trazo para mí Porque estrecha es la puerta y a costo el camino que Cristo trazo para mí Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero dice la Biblia que caminos de muerte son Pero tú, amigo querido, como eres precavido, no vas a perecer Pero tú, amigo querido, como eres precavido, no vas a perecer Porque ancho y a costo el camino que conduce a la perdición Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición Pero estrecha es la puerta y a costo el camino que Cristo trazo para mí Pero estrecha es la puerta y a costo el camino que Cristo trazo para mí Porque estrecha es la puerta y a costo el camino que Cristo trazo para mí Porque estrecha es la puerta y a costo el camino que Cristo trazo para mí Quisiera borrarte de mi pasado Recoger las caricias que ayer te di Y quiero tener mi vida en blanco para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde Que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Echa tu cholito, así, con sabor criollo Yo volveré por mis pasos andados, con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, a donde no pueda alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero, pero tengo que respetarlo ya vivido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos, tú no mereces un cariño compartido Robar quisiera tus encantos, vida mía Mas yo sé que ese jardín tiene su dueño Añorarte solo puedo, prenda mía Añorarte solo puedo, prenda mía Amante mi corazón, sueña y delira Raudos mis pensamientos van hacia ti Aunque sé que ese jardín tiene su dueño Una y una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mis cantares Una y una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mis cantares Amante mi corazón, sueña y delira Raudos mis pensamientos van hacia ti Aunque sé que ese jardín Aunque sé que ese jardín tiene su dueño Una y una vez más pienso que yo Una y una vez más pienso que yo Susurraré tus sueños con mis cantares Te vas y no te importa Que quede padeciendo que yo Que quede padeciendo que yo quede sufriendo Que todo me está matando Te alejas de mi lado Sin darte ni un motivo Sin darte ni un motivo Sin darte ni un motivo ¿Acaso es un pecado Sin darte? Sin darte ni un motivo Sin darte ni un motivo Cuando tu cuerpo me esté llamando Olvida que te quise y déjame muy solo Pero no te arrepiento Pero no te arrepientas cuando tu cuerpo me esté llamando Olvida que te quise y déjame muy solo Pero no te arrepiento Pero no te arrepiento Pero no te arrepiento Pero no te arrepiento Cuando tu cuerpo me esté llamando Viene el amo y señor de los trigales La ciega se aproxima Y llega el fin Recogerá su trigo con sus ángeles Y alabando su pueblo estará con él Y toda la cizaña atada será Y la luzada en el fuego se quemará Y la luzada en el fuego se quemará Será como voz de trompeta que llamará Más el desentendido no escuchará Será como el tiempo de Noé su gran venida Grande fue la sentencia la de mi Dios Y hoy caminemos juntos en obediencia Esperando el retorno del resto de Dios Y hoy caminemos juntos en obediencia Esperando el retorno del resto de Dios Viene el amo y señor de los trigales La ciega se aproxima y llega el fin Recogerá su trigo con sus ángeles Y alabando su pueblo estará con él Y toda la cizaña atada será Y la luzada en el fuego se quemará Y la luzada en el fuego se quemará Será como voz de trompeta que llamará Más el desentendido no escuchará Será como el tiempo de Noé su gran venida Grande fue la sentencia la de mi Dios Y hoy caminemos juntos en obediencia Esperando el retorno del resto de Dios Y hoy caminemos juntos en obediencia Y hoy caminemos juntos en obediencia Esperando el retorno del resto de Dios Será como el tiempo de Noé su gran venida Será como el tiempo de Noé su gran venida Y hoy caminemos juntos en obediencia Esperando el retorno del resto de Dios Y hoy caminemos juntos en obediencia Esperando el retorno del resto de Dios 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 Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi vieja pena Riendo voy por la vida Tratando de ocultar mi vieja pena Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor Pero no saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso de tragedia y de dolor Reír y reír es mi destino Canto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso Que trata de fingir el sufrimiento cruel Yo río cual un payaso Que trata de fingir el sufrimiento cruel Música Reír y reír es mi destino Canto tal vez por no llorar Yo río cual un payaso Que trata de fingir el sufrimiento cruel Yo río cual un payaso Que trata de fingir el sufrimiento cruel Que trata de fingir el sufrimiento cruel Que trata de fingir el sufrimiento cruel Se entrega tus plantas una vez Porque cuando se quiere de veras Se entrega el alma entera Se entrega el corazón Hasta que uno muera Se entrega el corazón Hasta que uno muera Y tú no supiste ver La inmensidad de este mi querer Y tú no supiste ver La inmensidad de este mi querer Y ahora que tú regresas a mí Yo ya no quiero saber de tu querer Y ahora que tú regresas a mí Yo ya no quiero saber de tu querer Y ahora que tú regresas a mí Yo ya no quiero saber de tu querer Vente, vente, vente Y tú no supiste ver La inmensidad de este mi querer Y tú no supiste ver La inmensidad de este mi querer Y ahora que tú regresas a mí Yo ya no quiero saber de tu querer Y ahora que tú regresas a mí Y ahora que tú regresas a mí Yo ya no quiero saber de tu querer En vano sigo siento tu cariño Si toda mi esperanza está perdida Porque siento tu amor Me abandonaste Quieres que viva triste, adolorido Qué decepción después de haberte amado Quieres que viva triste, adolorido Quieres que viva triste, adolorido Qué decepción después de haberte amado No buscaré el licor para olvidarte Si sé que tu silencio será el olvido Clápame este puñal si no me quieres Por lo que fui tu amor Mejor dame la muerte Clápame este puñal si no me quieres Para vivir sin ti Mejor quiero la muerte Clápame este puñal si no me quieres Por lo que fui tu amor Por lo que fui tu amor Mejor dame la muerte Clápame este puñal si no me quieres Para vivir sin ti Mejor dame la muerte Alondra la llamaba Y Alondra alegrera Lanzaba sus canciones Desde el amanecer En el invierno crudo Como en la primavera Sus cantos resonaron Hasta el atardecer Alondra la llamaba La voz del que la quiso Sobre mis manos fuertes Su misa se entregó Y pereza entre las redes Ligeras del hechizo Para su dulce dueño Canciones en tono Pero sintió cansancio Y abandonó su nido Oh cuantas primateras Después han florecido Música Pero sintió cansancio Y abandonó su nido Oh cuantas primaveras Después han florecido Sin que sus alas libres Buscaran su calor Música Yo la llame a Alondra Y Alondra sigue siendo Pero cuando la miro Fugaz el vuelo tiende Para que no la perece De nuevo su señor Alondra la llamaba La voz del que la quiso Sobre mis manos fuertes Su misa se entregó Y pereza entre las redes Ligeras del hechizo Para su dulce dueño Canciones en tono Pero sintió cansancio Y abandonó su nido Oh cuantas primaveras Después han florecido Pero sintió cansancio Y abandonó su nido Oh cuantas primaveras Después han florecido Yo no supe Lo que era el dolor Tu traición Me enseñó el sufrimiento Nunca pensé que fueras Despiadada con mi amor Después de que te amé Y te adoré Con toda el alma Ya ves no encuentra calma Mi angustiado corazón Ya ves no encuentra calma Mi angustiado corazón En vano busco Quitarme este tormento Con otros amores Y no puedo olvidarte Como quisiera Poder odiarte Y despreciarte Ya que quisieras Que yo te odie Por tu traición Pero no puedo Porque te llevo en el corazón Pero no puedo Porque te llevo en el corazón En vano busco Quitarme este tormento Con otros amores Con otros amores Y no puedo olvidarte Como quisiera Poder odiarte Y despreciarte Ya que quisieras Que yo te odie Por tu traición Pero no puedo Porque te llevo en el corazón Pero no puedo Porque te llevo en el corazón Yo lo soy Y no me compadezcas Esas son monedas Que no valen nada Y quedan los blancos Como quien da plata Nosotros los cholos No pedimos nada Pues faltando todo Todo nos alcanza Déjame en la cuna Vivir a mis anchas Trepar por los cerros Detrás de mis cadaras Arando la tierra Arando la tierra Tejiendo los ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi quena Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes Que el cholo es sin alma Y que es como piedra Sin voz Sin palabras Y llora por dentro Sin mostrar las lágrimas ¿Acaso no fueron Los blancos Venidos de España Que nos dieron muerte Por oro y por plata? No hubo un tal pizarro Que mató a Tahuatlpa Tras muchas promesas Bonitas y falsas Entonces ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que te ponga alegre Como día de fiesta Mientras mis hermanos Doblan las espaldas Por cuatro centavos Que el patrón les paga ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos Son bestias de carga Llevando riquezas Que otros se guardan ¿Quieres que la risa Me ensanche la cara? Mientras mis hermanos Viven en las montañas Como topos Escarba y escarba Mientras se enriquecen Los que no trabajan ¿Quieres que me alegre? Mientras mis hermanas Van a casa de ricos Lo mismo que esclavas Yo lo soy Y no me compadezcas Déjame en la cuna Vivir a mis ancha Trepar por los cerros Detrás de mis cabras Parando la tierra Tejiendo los ponchos Pastando mis llamas Y echar a los vientos La voz de mi quena Déjame tranquilo Que aquí la montaña Me ofrece sus piedras Y estas son más blandas Que esas condolencias Que tú me regalas Yo lo soy Y no me compadezcas Y no me compadezcas Yo sé que es imposible Borrarte de mi mente Si tu sombra me persigue Como fatal visión Tu imagen seductora tenaz Me martiriza Pues siento que torturas Mi triste corazón Mi triste corazón Devuélveme te ruego La calma que robaste Restaña la onda herida Que sangra sin cesar Con duene de tirana De mi fatal ventura De mi dolor perjura No formes un altar De mi dolor perjura No formes un altar No ves que estoy enfermo Con este pasionismo Mi cuerpo está cansado De angustia y desamor No me hagas tanto daño Porque tan cruel me olvidas Porque si tú eres vida Hoy me haces llorar Porque si tú eres vida Hoy me haces llorar Devuélveme te ruego La calma que robaste Restaña la onda herida Que sangra sin cesar Con duene de tirana De mi fatal ventura De mi dolor perjura No formes un altar De mi dolor perjura No formes un altar No ves que estoy enfermo Por este pasionismo Mi cuerpo está cansado De angustia y desamor No me hagas tanto daño Porque tan cruel me olvidas Porque si tú eres vida Hoy me haces llorar Porque si tú eres vida Hoy me haces llorar No me haces llorar No me haces llorar Pero ahora te gustó Y por el menos No me haces llorar Por el menos En el menos Hoy me haces llorar Razón para vivir ya no la tengo Mis ojos de llorar están marchitos Mi alma lentamente va muriendo Y la culpa de mi dolor ha sido tu engaño Solo la muerte me arrancará este dolor Solo la muerte me arrancará este dolor Vivir y no puedo ligado a los recuerdos A cada instante te siento junto a mí Nada podrá apartarme del recuerdo Solo la muerte me arrancará este dolor Solo la muerte me arrancará este dolor Nada podrá apartarme del recuerdo Solo la muerte me arrancará este dolor Solo la muerte me arrancará este dolor Aunque lejos de mí te fuiste un día Sin decirme un adiós sin una queja Aunque lejos de mí te fuiste un día Sin decirme un adiós sin una queja No te guardo rencor ni te condeno Al olvido jamás mi amada buena Al olvido jamás mi amada buena Imposible yo sé Volver a verte Entre mis brazos sin una queja Entre mis brazos dormí Y a dos o sueños Sin embargo te juro linda dueña Que serás inmortal en mis recuerdos Que serás inmortal en mis recuerdos Imposible yo sé Volver a verte Entre mis brazos sin una queja Que serás inmortal en mis recuerdos 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 Sentir que el corazón palpita por amor, y no es correspondido, eso me da pena Tristeza es lo que siento por tu sufrimiento, pobre corazón Desecha esa pasión que te está matando, pues ella no te quiere y tal vez no te amará Desecha esa pasión que te está matando, pues ella no te quiere y tal vez no te amará Es que así son las mujeres en este mundo, porque cuando se las ama de verdad no saben querer Es que así son las mujeres en este mundo, porque cuando se las ama de verdad no saben querer Sentir que el corazón palpita por amor, y no es correspondido Eso me da pena, tristeza es lo que siento por tu sufrimiento, pobre corazón Amigo el más querido, corazón herido, me apena que tú sufras por culpa de ese amor Es que así son las mujeres en este mundo, porque cuando se las ama de verdad no saben querer Es que así son las mujeres en este mundo, porque cuando se las ama de verdad no saben querer Más que amor te di mi vida sin condición A ti que te encontré sin rumbo cierto, risas y llanto fueron la dicha que contemplamos Imaginamos que un mundo nuevo estaba abierto A nuestras plantas llegó dichoso, pero se fue A nuestras plantas llegó dichoso, pero se fue Pues nada pudo hacer que nuestras vidas se andaran A como manda la ley divina de nuestro Dios Locamente te quise con toda mi vida Mas no supiste corresponder a mi corazón Ahora solamente me queda Inflorar al cielo por tu felicidad Ahora solamente me queda Inflorar al cielo por tu felicidad Inflorar al cielo por tu felicidad Ahora solamente me queda Inflorar al cielo por tu felicidad Inflorar al cielo por tu felicidad Mi vida la puse a tus plantas una vez Mi vida la puse a tus plantas una vez Enflorar al cielo por tu felicidad Porque cuando se quiere libera Se entrega el alma entera Se entrega el corazón Hasta que uno muera Hasta que uno muera Y tú no supiste ver La inmensidad de este mi querer Y tú no supiste ver La inmensidad de este mi querer Y ahora que tú regresas a mí Yo ya no quiero saber de tu querer Y ahora que tú regresas a mí Yo ya no quiero saber de tu querer Y ahora que tú regresas a mí Yo ya no quiero saber de tu querer Vente, vente, vente Vente, 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 vente Y tú no supiste ver La inmensidad de este mi querer Y tú no supiste ver La inmensidad de este mi querer Y ahora que tú regresas a mí Yo ya no quiero saber de tu querer Y ahora que tú regresas a mí Yo ya no quiero saber de tu querer Nos vemos en el próximo video Y ahora que tú regresas a mí De tu querer Agимость. Como un jardín con su corte de colores Como el perfume de la brisa mañanera Así de lindo fue el amor que nos tuvimos Y que hoy no es nada más que un cálido recuerdo Fuimos amor, fuimos pasión, fuimos ternura Juntos y amantes conocimos la belleza Lo que ayer fue lo más hermoso de mi vida Hoy es tristeza porque tu amor ya no tengo Hoy es tristeza porque tu amor ya no tengo Cuánta amargura con tu adiós me dejaste Toda la pena de no saber dónde existes Te fuiste amor, sin importarte mi llanto Amor, amor, no te importó mi que volando Te fuiste amor, sin importarte mi llanto Amor, amor, no te importó mi que volando Cuánta amargura con tu adiós me dejaste Toda la pena de no saber dónde existes Te fuiste amor, sin importarte mi llanto Amor, amor, no te importó mi que volando Te fuiste amor, sin importarte mi llanto Amor, amor, no te importó mi que volando Te fuiste amor, sin importarte mi llanto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Parece. Parece. Parece mentira que no. Gracias por ver el video. Parece. Parece mentira que hoy que no. que no estés conmigo. parece mentira. que no estés conmigo. que no estés conmigo. Audiojungle. 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 Uriah Chanko 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 ¡Suscríbete al canal!